Buenas tardes para todos. Un saludo afectuoso a todos los participantes. Gracias por su magnífica respuesta al llamado a esta conferencia titulada La histotecnología, estética y funcionalidad en piel. Técnica de cirugía micrográfica de Moss. Vamos a realizar unas pruebas de audio y video. Saludos, por favor, los participantes, me colocan su nombre, de qué país nos están acompañando, de qué institución laboran. Con mucho gusto acá los iniciamos a leer acá por Zoom, también por YouTube, para poder conocer si nos están escuchando bien, si nos ven bien. Qué bueno, doctora Marta Ortega, muchas gracias por acompañarnos. Janet Montoya, chévere Guillermo Jaramillo y también la doctora Marta Ortega desde México, Monterrey. Sí, qué chévere, muy bien. Perfecto, entonces consideramos que nos están escuchando y nos están viendo bien. Al dar inicio con la actividad académica, les invito a que a través del chat de Zoom, Renata o YouTube puedan realizar sus preguntas de forma escrita. Tanto Andrea, los doctores Olmos y Morales y mi persona, vamos a estar atentos para poderles dar ruta para la respuesta de las mismas. Vamos a realizar pruebas de audio y video con Andrea y los doctores, tanto Miguel Olmos como el doctor Samuel Morales. Por favor, nos confirman. Andrea. Ok, me escuchan bien. Perfecto. Yo estoy perfecta acá. Sí. Muy bien, muchas gracias. Doctor Morales, ¿todo súper? Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Vale, perfecto. Vamos a dar inicio de manera formal. Todo está listo con el tema tecnológico. Queda valioso aclarar que la conferencia se va a grabar con el fin de que puedan estar atentos. En el caso de que requieran nuevamente revisarla, con gusto se les colgará la grabación de este streaming en la página oficial de YouTube de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Para la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, institución de educación superior con acreditación de alta calidad y el programa de tecnología en citoistología, es valioso contar con esta continuación de ciclo de conferencias, una de este año 2021, y así afirmar el compromiso misional del conocimiento en la citoistotecnología. El día de hoy les quiero presentar a Andrea Garzón, el doctor Miguel Olmos y el doctor Samuel Morales, que son docentes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Andrea Garzón es la docente de inmunohistoquímica y de la técnica de MOS, del programa de tecnología en citoistología. El doctor Miguel Olmos es dermatólogo, oncólogo del Hospital de San José y docente, como lo había mencionado, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y también el doctor Samuel Morales, médico patólogo, dermatopatólogo, de acá, tanto del Hospital de San José, como de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Creería que entre varios reconocimientos que tienen por su gran experiencia en la parte académica e investigativa, pues se destaca por la participación, tanto en la parte de sociedades académicas, como también toda la parte clínica, que para nosotros es fundamental. Bienvenidos y la audiencia estará atenta a su conferencia. Muchas gracias. Doctor Olmos, si gusta, puedes compartir, por favor. Gracias. Perfecto, ya está cargando. Vale. Tú me dices cuándo comienzo. Por favor, doctor, voy a dar inicio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Le doy las gracias a los organizadores de este evento por tenerme en cuenta. Hoy les voy a hablar de indicaciones precisas de la cirugía de MOSS. Bueno, la cirugía micrográfica de MOSS es la utilizada para tumores malignos de piel, donde ofrece una tasa de curación mayor a diferencia de la cirugía convencional. Esta cirugía en el tiempo se ha visto en crecimiento y un ejemplo muy importante es cuando yo llegué a Colombia, realmente eran ocho personas que hacían cirugía de MOSS y en este momento podemos hablar que hay más o menos 25 personas que están capacitados y entrenados para esta técnica. Acordemos que la cirugía de MOSS tiene en algunos tumores unos objetivos en cuanto a curación elevados comparados con las técnicas tradicionales. Siempre que hablo de cirugía de MOSS es importante recalcar que el cirujano debe ser integral. Él debe conocer la fisiopatología de los tumores, debe tener la capacidad de poder procesar la muestra, debe poder ver al microscopio y debe tener todo el entrenamiento para poder reconstruir a todos sus pacientes en la gran mayoría. No nos olvidemos, obviamente, que debemos trabajar en equipo, pero realmente de todas las cirugías que yo hago estamos hablando más o menos de un 92% que reconstruyo. Es fundamental realizar una marcación previa antes de la cirugía, antes de infiltrar el tumor. Esta se debe realizar con dermatoscopio porque esto nos va a evitar tiempos adicionales en la cirugía de MOSS y algunas veces la planación de la cirugía es importante con imágenes diagnósticas porque muchas veces hay tumores que comprometen estructuras como hueso y la infiltración, digamos, del globo ocular, pues va a, digamos, a ser innecesaria hacer una cirugía de MOSS. Entonces, el procesamiento de la cirugía, cada vez que nosotros nos vamos entrenando y cada vez que tenemos más experiencia, pues los fragmentos van a ser más grandes y lo importante es que estos fragmentos puedan caber en una lámina de patología. Entonces, no importa cuántos fragmentos vamos a obtener, pero lo más importante es que se puede cortar en adecuada, digamos, cortarse en un adecuado plano y además que pueda caber en una lámina. Entonces, vemos MOSS grandes de nueve fragmentos, de ocho fragmentos como este caso y una cosa fundamental con la técnica es el aplanamiento de los bordes, de los márgenes laterales contra el lecho. Como podemos ver acá, yo utilizo, por lo general, una lámina de patología y nitrógeno donde hernio la muestra. Muchas veces le puedo hacer tumorectomía y esto me va a ayudar a que los márgenes laterales queden del mismo nivel del lecho y así, pues los cortes van a ser de profundo a superficial y no vamos a tener ningún problema. Siempre recomiendo un buen equipo. Realmente nosotros, pues yo manejo mucho Chandon y Leica. Son equipos muy precisos, son equipos ideales para esta técnica que sigue siendo muy precisa. Me gustan estos dos equipos. No tengo ninguna... Pues tengo, digamos, en mi consultorio tengo Chandon y Leica tengo en el hospital, pero son equipos muy precisos, son equipos que aguantan y por eso lo recomiendo. Bueno, las indicaciones de la cirugía de MOSS son muchas. Acá les tengo las principales. Tumores recurrentes, tumores primarios de alto riesgo, subtipo histológicos agresivos, tumores localizados en áreas anatómicas con alto potencial de recurrencia y metástasis, localizaciones que requieren mayor conservación de tejido, como párpados, pavión auricular, labio. En pacientes jóvenes, margen clínico poco definido, tumores con compromiso perineural, tumores sin tratamiento por varios años, tumores en área previamente irradiada y tumores en pacientes inmunosuprimidos. Otras indicaciones de cirugía de MOSS, las más frecuentes, pues son los vasos, escamos, lentigos malignos. Sin embargo, también lo podemos utilizar para carcinoma anexial microquístico, carcinoma apocrino, fibrosantoma típico, dermatofibrosarcoma protuberas, enfermedad de paya extramamaria, lehomiosarcoma, carcinoma musinoso y carcinoma sebáceo, entre otros. Vamos a hablar del carcinoma vasocelular, realmente es el tumor que más les hacemos cirugía mitográfica de MOSS. Y es importante hablar que en los metanálisis más importantes que existen en la literatura, no en cuanto al obtener el porcentaje oncológico ideal, realmente funciona para tumores mayores de un centímetro. Realmente el porcentaje de curación en tumores de un centímetro no ha sido, digamos, es igual tener un tumor menor de un centímetro y realizarle una cirugía con márgenes ideales de tumor. En cambio, en tumores mayores de dos centímetros, con una calidad global de la evidencia, va muy bien la cirugía de MOSS, y más cuando tienen características histológicas de morfeiforme, micromobular, o tienen invasión peneural. De todas maneras, es fundamental hablar que el pilar fundamental y con una calidad global de la evidencia muy alto, es en tumores residuantes. Ahí es donde más se debe utilizar la cirugía de MOSS en carcinoma vasocelular. Sin embargo, hay que recalcar que no solamente es la parte oncológica, sino que nosotros buscamos el mejor resultado estética, y por eso la cirugía de MOSS va a generar mejores resultados estéticos, porque nos va a generar un defecto quirúrgico más pequeño comparado con las cirugías tradicionales. Entonces, hay indicaciones precisas, como son los párpados, cuando tenemos tumores transfixiantes, el borde libre, lo que es punta, y borde libre del ala, el labio, son indicaciones absolutas. Acá vemos un paciente con tumor transfixiante, compromiso del párpado más o menos de un 40%, y la reconstrucción inmediata con mutencia. Hay indicaciones que tenemos que también tener en cuenta, como las residuas por radioterapia, la infiltración del músculo y el cartílago, compromiso de varias unidades anatómicas, y en estas indicaciones es ideal hacer cirugía de MOSS. Esto es para hablar un poco de cuándo estamos hablando de un carcinoma vasocelular gigante, que son todos los tumores que se localizan en cabeza y cuello, que miden más de 5 centímetros, donde la cirugía convencional puede llegar a tener una curación hasta de un 60%, y la cirugía de MOSS, pues el porcentaje de curación en los tumores gigantes, pues va a ser mucho mejor que una técnica convencional. Entonces, esto es un carcinoma vasocelulares gigantes, donde hacemos 4 tiempos de cirugía de MOSS, una reconstrucción con un injerto. Este es el paciente a los 2 meses posoperatorio. Acá vemos un tumor residuante de 2 cirugías, donde desgraciadamente era un tumor muy disperso, que tocó hacer 7 tiempos de cirugía de MOSS y una reconstrucción con un injerto. Otro paciente joven. Si ustedes ven las características clínicas de este paciente, pues se van a dar cuenta que es un tumor con márgenes muy dispersos, que muy probablemente todos los patrones histológicos lo vamos a tener en este paciente. Entonces, dividimos este tumor en 8 fragmentos. Al final hicimos 8 tiempos de cirugía micográfica de MOSS, una reconstrucción con colgaje de MOSS y un injerto perialar. Este es el paciente a los 2 meses posoperatorios. Vemos tumores que comprometen varias subunidades, como este caso, donde hicimos una cirugía de MOSS, un defecto que comprometía 2 tercios de la región malar, la subunidad del ala y el labio. Hicimos un colgajo de Yutsu Yanars. Este es el paciente a los 15 días posoperatorios. Otro paciente que comprometía varias subunidades. Hicimos 3 tiempos de cirugía de MOSS, una reconstrucción del labio con velle y un colgajo frontal. Este es inmediatamente la liberación del colgajo frontal. Otra indicación fundamental de la cirugía de MOSS es el carcinoma escamocelular. Realmente no hay un consenso en la literatura de cómo se deben manejar estos pacientes. Sin embargo, la curación de la cirugía de MOSS en estos casos puede ser hasta un 97%. Es importante hablar de los criterios de Yambuzar y Palahari. Siempre que tenemos en cuenta una toma de decisión para cirugía de MOSS, son tumores que miden más de 2 centímetros, que tienen invasión perineural, invasión más allá de la grasa o tejidos cerebrales subcutáneos. Se van a beneficiar de la cirugía de MOSS. Cuando hay tumores que aparecen en zonas irradiadas, cuando hay un crecimiento acelerado, cuando los márgenes están muy dispersos y cuando tenemos patrones histológicos agresivos como el adenoide, adeno escamoso y el desmoplásico. Definitivamente, en los escamos celulares es fundamental tener en cuenta la profundidad de los tumores, el Breslow, ya que en tumores que tienen un Breslow hasta de 4 milímetros, las metástasis solamente se pueden dar hasta en un 30%. Pero si ya nos vemos enfrentados a tumores que presentan mayor infiltración, y más cuando uno tiene un Breslow mayor de 4 milímetros, las metástasis están en un 30% y las residuas se pueden volver hasta un 50%. Importante hablar que la cirugía de MOSS tiene mejor tasa de curación que la cirugía convencional y en algunas ocasiones nos toca hacerle radioterapia coayudante a algunos pacientes donde hay infiltración de estructuras profundas o hay invasión pre-neural. Entonces, son casos de escamos celulares que hemos operado en el servicio. Este caso, digamos, que le hicimos tres tiempos de cirugía, estos eran dos tiempos de cirugía de MOSS y lo que hicimos fue fenestrar el hueso, que granularon un poquito, le colocamos un injerto y le hicimos radioterapia. Este es el paciente al año posoperatorio. Este otro caso le hicimos cuatro tiempos de cirugía de MOSS, una reconstrucción con un injerto. Otra indicación para hacer cirugía de MOSS es el léntigo maligno. Acordémonos que este es un tumor que es disperso, es un melanoma in situ, donde la residua tumoral con una cirugía convencional puede ir de un 6 a un 20% y la curación con una cirugía de MOSS está dependiendo de algunos consensos y de algunos metanálisis, podemos llegar a tener una curación del 92 al 95%. Estos son léntigos malignos. Acá es fundamental ver muy bien las lesiones con el dermatoscopio. El dermatoscopio nos puede ayudar mucho y una técnica que se está empleando últimamente que tiene muy buenos resultados es la microscopía confocal. Yo utilizo la microscopía confocal con una doctora acá en Colombia, que es la doctora Laura González. Es la única que tiene microscopía acá en Colombia y hemos tenido una experiencia bastante buena con estos casos. Entonces, miren este caso tan difícil. Fue un paciente que tenía un vaso celular cuando joven. Se utilizaba mucho la radioterapia y este paciente hizo una radiodermitis y justo en la radiodermitis me hizo un léntigo maligno, un melanoma in situ. Entonces, acá podemos hacer una cirugía de MOSS. Este tipo de cirugías de MOSS, cabe recordar que yo no las hago en congelación, yo las hago en variante parafina, por eso les traigo estas variantes que también son fundamentales tener en cuenta. El carcinoma de Merkel, importante, acordémonos que este tumor es muy radiosensible, entonces, cuando son tumores mayores de 2 centímetros, tienen indicación de cirugía de MOSS y hacerles radioterapia coayudante es fundamental. En estos casos, sí se debe hacer en el sitio del tumor y en el cuello, cuando operamos cabeza y cuello. Entonces, vemos este Merkel también. Este es un... Entonces, se hizo en la cirugía de MOSS, se hizo una cantopexia, donde se hizo un cierre directo y se le hizo radio coayudante. Entonces, siempre hay que irradiar a estos pacientes después de la cirugía. El dermatofilosarcoma protuberas, acordémonos que es un sarcoma de bajo grado, es localmente avanzado, porque la diseminación de estos tumores es subclínica, tiene bajo riesgo de metástasis, pero muchas veces es difícil encontrar los márgenes y por eso la indicación de cirugía de MOSS variante parafina para estos tumores, como este caso. Entonces, los manejan muchas veces como tumores benignos, como cicatrices, como este, digamos, este caso lo estaban infiltrando con tramsinolona durante siete años, nunca le habían hecho una biopsia y era un dermatofilosarcoma protuberas del libro. Entonces, vemos tres tiempos de cirugía de MOSS, le dejé un BAC y le hice un injerto al año posoperatorio. Vemos que los dermatofilosarcoma protuberas, como este caso, es un tumor inicial de un centímetro y con la cirugía de MOSS, pues dejamos un defecto hasta de 10 centímetros, que basta fácil. El carcinoma anexial microquístico es un tumor raro que lo importante es que tiene marcado neurotropismo donde la cirugía de MOSS pues se vuelve una muy buena herramienta. Entonces, este es el paciente donde se le hizo cuatro tiempos de cirugía de MOSS, una reconstrucción inmediata con dos colgados peralares y milunares. Este es el paciente después de la reconstrucción inmediata y vemos el paciente al mes posoperatorio con una adecuada apertura oral. Otro tumor que se le puede hacer cirugía de MOSS y que va muy bien es el carcinoma sebáceo. Acordemos que los carcinomas sebáceos se dividen en ocular y extraocular. En este caso, es un carcinoma sebáceo ocular donde pues es fundamental hacer cirugía de MOSS si queremos llegar a reconstruir el paciente inmediatamente. Realmente, la curación con cirugía de MOSS es mucho mejor que la técnica convencional. Y vemos, este es el paciente posoperatorio después de una reconstrucción con un colgajo de mustardé y un injerto de paladar para reconstruir la lavela posterior. Como conclusiones, la técnica de cirugía de MOSS ha cobrado realmente que es relevante para el manejo de casi todos los tumores marinos de MOSS. Disminuye la morbilidad de nuestros pacientes donde en algunas ocasiones podemos salvar zonas de gran importancia. Además, es una herramienta ideal, nos da tranquilidad para poder reconstruir inmediatamente. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olmos. Muy amable por esta excelente presentación. Andrea, continuaría, por favor. Dejamos al final las preguntas, doctor, para poderle dar continuidad a la conferencia. Muchas gracias. Espera, tranquila, que mientras el doctor pueda, perfecto. Ahora sí, Andrea, lo puedes compartir. ¿Listo? Si gusta, mejor, Andrea, yo la comparto y usted va hablando, ¿vale? No hay problema. Si quiere, deja de compartir y ya, te lo comparto. William, por favor, me habilita. ¿Es tan amable? Ya, Martín, ya está habilitado. Perfecto, gracias. Por favor, ¿me confirman? Ya lo observamos perfectamente. Sí, ahí estás. Listo, muy bien. Listo, vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Garzón. Yo soy citoistóloga de la Facultad de Citoistología, para ver, a la pena, la redundancia de la FUPS y actualmente me desempeño como docente en la Facultad. Como el doctor Miguel lo mencionó, nosotros trabajamos en equipo, el doctor Miguel, el doctor Samuel y yo. Yo me encargo, por supuesto, de la parte de la histotecnia y, por supuesto, es supremamente importante tener una excelente comunicación, tener parámetros claros y, por supuesto, equipos de calidad. Si no tenemos estas condiciones, pues va a ser supremamente difícil poder sacar cortes que permitan una fácil interpretación microscópica y, por supuesto, tenga éxito como tal la técnica de Moss. Entonces, sigamos. Martín, muchas gracias. Muy bien. Bueno, como ya no mencionó el doctor, se hace la delimitación de las muestras. Esta parte podemos avanzar un poquito. Muy bien. Acá vamos a empezar cómo está en el proceso de histotecnológico. El proceso para nosotros arranca cuando el médico dermatólogo llega con la pieza quirúrgica, hace la sección de los tejidos, pinta los bordes y se empieza a hacer el aplanamiento de la muestra. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más sobre esto. Siguiente, Martín. Gracias. ¿Nos escucha? Andrea, por favor, si puedes acercar un poco el micrófono. Nos escucha. Ok. Muy bien. Vale. ¿Me están escuchando? Ya, ahora sí. Mucho mejor. Gracias. Ok. Listo. Qué pena. Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, es importante para la técnica de Moss contar con ciertos equipos. El doctor Miguel no lo mencionaba. Básico y súper importante contar con un buen criostato. Para nosotros y dentro de la experiencia, Shandong y Leica son muy buenos. Tienen que ser muy precisos. El enfriamiento debe ser muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando los equipos no tienen, se tienden a calentar, tienden a calentar, el medio de congelamiento pues se calienta y obviamente la cuchilla va a tender a enterrar, a incrustarse dentro del tejido y el corte va a estar imposible. Por lo tanto, los cortes se van a enrollar y no se va a lograr captar el corte y la visión del tejido como se espera. Nosotros manejamos temperaturas a menos 25 menos 25 grados que es lo ideal. El equipo que nosotros manejamos básicamente tiene tres resistencias una criobarra que es súper indispensable para el congelamiento rápido del material que nos permite hacer la inclusión súper rápido. Tenemos una cámara refrigerante completa que mantiene constante el enfriamiento de toda la parte interna y no permite que el material se caliente y que por ende los cortes no salgan bien y hay otra que es precisa a la muestra. O sea, no la mantiene con una temperatura súper constante. En un caso X, o sea, en un momento muy desafortunado, pues nosotros debemos apoyarnos con las pistolas de... con las pistolas de... se me fue el nombre. que nos puede contener nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se mantiene a menos 195 grados aproximadamente y es una forma práctica de mantener frío y la temperatura del tejido. Nosotros manejamos esta, las tintas que son específicas para los tejidos, por tanto, ellas no se caen, no se van a a diluir entre los solventes y los alcoholes y los silenios, tampoco con el agua. Son tintas específicas para, para estología y mantenemos todo, los ET, las láminas, tenemos láminas corrientes y láminas cargadas para aquellas situaciones que se requieren. Alcohol, en mi caso, a mí me gusta fijar las láminas con alcohol, sin embargo, hay diferentes formas de hacer la fijación, puede hacerse también con alcohol acetona. En la siguiente, siguiente diapositiva, siempre debemos hacer la verificación de las temperaturas, como les dije, lo ideal es trabajar sobre menos 25, pero dependiendo del tipo de tejido, tendremos que bajar la temperatura para tener una mejor manipulación del tejido. ¿En qué casos hacemos eso? En los casos de tejido graso, es un tejido bastante complejo de cortar, no solamente parafina, en congelación también es muy complejo y para tener firmeza y que el tejido salga homogéneo, lo ideal es mantener una temperatura más baja. Ok, acá vamos a empezar lo que es el proceso de marcaje y tumorectomía que hace el doctor en algunas ocasiones no lo hace siempre. Pero en algunas ocasiones cuando los tejidos son muy grandes es bueno hacerlo porque me permite a mí como este tecnólogo manipular mejor la muestra y hacer un bloque más consistente, más homogéneo y de mejor manipulación. Siguiente. El aplaneamiento de los bordes como lo decía el doctor Miguel, lo ideal es que lo haga el médico dermatólogo. ¿Por qué? Porque él conoce el tejido, porque él sabe la técnica y porque tiene la plena conciencia de la importancia que es tener todos los bordes en un mismo nivel. La técnica tiene un fundamento importante y es poder hacer la valoración de todos los bordes al 100%, que eso quiere decir que tenemos que ver márgenes laterales, lecho y epidermis. Cuando él hace la delimitación de los bordes, pinta los bordes y empieza a hacer el aplaneamiento, él no lo decía hace un momento, en una lámina normal él toma el tejido, ubica el tejido de tal manera que la parte profunda es la que él va a aplanar, pero él puede hacer unos cortes de relajación que permite bajar la epidermis al mismo nivel y tener todo el tejido completamente plano. Eso quiere decir que los cortes a nosotros nos va a salir de profundo a superficie. y el nitrógeno líquido permite que ese aplanamiento se adhiera al tejido, se adhiera muy bien y se pueda pasar al crióstato para hacer la inclusión con el OCP. Acá las imágenes que yo les presento es un comparativo de la ubicación de la pieza quirúrgica, el aplanamiento sobre la lámina la congelación con el nitrógeno líquido y cómo debe quedar para el momento preciso de la inclusión. Siguiente. Muy bien. Siguiente. En la inclusión de la muestra pues debemos usar el OCP. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago es hacer una base sobre el molde previamente frío. Lo hago sobre el acriobarra porque me permite que el enfriamiento sea mucho más rápido. Cubro con OCP el tejido también. Permito que tomen una consistencia que no quede completamente líquido pero que se vaya tomando una consistencia para poder colocar la lámina sobre la base que ya he hecho sobre mi molde y poner una pesa para equilibrar y mantener a nivel todo el tejido. De esa forma puedo después retirar la lámina con un poco de calor desfrotarla un poquito con la mano proporcionando el calor para retirarla a la láminina y hacer una delimitación del bloque. Siguiente. En esta diapositiva pues les muestro un poquito sobre lo que les estaba diciendo. Usamos las pesas para poder generar uniformidad y que perdón voy a hablar un poquito más alto. La inclusión del tejido lo hacemos de tal manera que como se los decía el tejido más profundo quede hacia la superficie y sean los primeros niveles que se vean en la lámina. La pesa nos permite generar esa nivelación y que al momento del desbaste no tengamos que hacer desbaste de ningún lado sino que en el inicio prácticamente nos salga todo a nivel y eso va a generar ventajas o mejor interpretación para el patólogo de saber a la profundidad del tumor. En la siguiente. La perfilación de los bloques en congelación son importantes. ¿Por qué? Porque en la técnica de mod nosotros debemos sacar varios niveles. No lo manejamos como una biopsia de congelación normal que hacemos una inclusión cortamos sacamos el corte coloreamos rápido y entregamos. No acá lo ideal es poder hacer cortes a diferentes niveles pero manteniendo el micraje para poder determinar profundidad. Por tanto es indispensable la perfilación y esto me va a evitar que en el momento en que coloque más niveles en la lámina estos se me vayan a desprender en el momento de la coloración. Por tanto siempre hago ese proceso. Ustedes pueden observar en la segunda imagen que el tejido tiene unos espacios esos espacios a mí me gusta rellenarlos con OCT para que el tejido salga más uniforme pero en algunas ocasiones se puede trabajar sin hacer los rellenos pero para mí y es una observación que de pronto yo sí hago bajo la experiencia permite que el corte sea muy homogéneo la tira la sección del tejido sale supremamente pareja y uno no obliga para nada al momento de hacer la impregnación en la lámina y eso facilita porque es que nosotros no podemos permitir que los tejidos se nos desprendan todos los tejidos se deben sostener se deben mantener hasta el punto del montaje de la lámina hacemos desbaste mínimo realmente acá se debe hacer una precisión o una manipulación muy precisa en la orientación del bloque en el crioseto para que para que el tejido quede completamente a nivel con la cuchilla y por tanto no se desbaste no se hace desbaste porque nosotros podemos llegar a asesgar el resultado final si nosotros hacemos desbastes profundos y hacemos mucho avance podemos llegar a el tumor inicial por tanto podemos generar un falso positivo sin serlo entonces la técnica como tal no tiene mucho desbaste se debe hacer uno ligero para homogenizar y empezar se empieza de cero a continuación uno hace un conteo de 5 micras obviamente este conteo se hace de acuerdo a la indicación a la instrucción del médico dermatólogo para hacer la secuencia de los cortes yo uso mucho los pinceles porque los uso porque me permite alisar me permite estirar el tejido tratando de minimizar el defecto de generar pliegues arrugas o doblamientos que se pueden generar en el corte para eso definitivamente la temperatura del crostato debe ser muy muy buena porque va a generar que la epidermis se mantenga lo más parejita posible y que salga completa obviamente cuando tenemos tejido cortes con tejido graso inicialmente van a salir espacios pero nosotros por lo menos con el doctor Miguel y con el doctor Samuel lo que hacemos en los cortes iniciales es procurar sacar epidermis al comienzo con un micraje bajo arrancamos con un micraje de 4 a 5 vueltas o sea a 20 micras y en los siguientes niveles segunda lámina yo voy aumentando 5 micras tercera lámina 6 micras 5 vueltas y así sucesivamente hasta el punto que el tejido se haga completo o sea en qué momento yo sé que debo terminar de hacer el corte cuando la epidermis está completa y cuando veo que el hecho está completo en ese momento yo determino que hemos terminado sin embargo cuando el patólogo hace la revisión de las láminas él obviamente con la descripción microscópica nos dice o me dice si hay que hacer más niveles y siempre se deben reportar se debe indicar cuál fue el nivel de micraje y cuántas vueltas se hicieron para poder hacer el informe muy bien como les decía el tejido graso tiene sus complicaciones es tal vez de los tejidos más difíciles de cortar porque él tiende a como lo diría él tiende como a arrugarse como a plegarse en el borde de la cuchilla y dejar un hueco completo entonces hay que saber impregnar la fuerza para hacer el corte de la grasa hay que hacer cortes precisos con fuerza y para que la sección salga completa lo logramos siempre logramos sacar los cortes con completos completos con tratando de similar cortes en parafina obviamente que los cortes en congelación tienen una interpretación una complejidad diferente sin embargo los cortes de tejido adiposo son un reto para nosotros los histotecnólogos pero con ellos siempre nos debemos ayudar con el nitrógeno líquido eso me permite tener una firmeza y esa firmeza al momento de yo hacer el corte de mandar el mango con una una impresión fuerte me permite sacar una sección de tejido completamente uniforme y con los pinceles de inmediato empiezo a planar a plano a plano a plano de tal manera que ya tenga el tejido supremamente firme y hago la impresión sobre la larga que tejidos también nos pueden generar dificultad y que hay que manejar mitrajes diferentes el cartílago el cartílago es un mitraje que se debe tratar de manejar bajo preferiblemente a tres mitras porque tiende a desprenderse y lo recomendable es usar láminas cargadas la lámina cargada permite como tiene una carga electrostática lo que hace es mantener la adherencia del tejido y no permitir el desprendimiento de él cuando pase en el tren de coloración en especial en el agua amoníaca mi recomendación yo sé que el agua amoníaca se maneja al 1% pero yo la dejo un poquito con menor concentración porque los cortes tienden a desprenderse y pues básicamente uno en esta técnica debe manejar la paciencia porque los cortes no siempre los tejidos no siempre van a ser igual de fáciles en algunas ocasiones el corte puede salir supremamente fácil en la primera salió no se enrolló no se no se desprendió no se arrugó y uno hace cortes supremamente rápidos pero hay otras ocasiones que los tejidos son completamente complejos la localización el tipo de tejido la temperatura pueden haber muchos factores que pueden hacer que los cortes dejen de tener la misma facilidad y hay que tener paciencia mucha paciencia y mucha destreza para nosotros la calidad del corte es supremamente importante y para mí como este tecnólogo entregar calidad en los cortes es vital los tiempos en el tren de coloración pues estos pueden variar estos pueden variar de acuerdo al laboratorio de acuerdo los nuevos que estén los reactivos la coloración que usamos en el laboratorio es hematoxilina ocina como les decía el agua amoníaca lo manejamos menos del 1% para evitar el desprendimiento del material la fijación la hago con alcohol pero he visto que en algunos laboratorios se desprenden y me han hecho esa pregunta pero que hacemos porque a nosotros se nos desprende entonces uno baja la concentración del agua amoníaca dos hacer una fijación la pueden hacer con alcohol acetona que permite una adherencia mejor a la lámina y tres pueden usar el horno poner las láminas un momento unos cuantos minuticos en el horno esto permite que el tejido se adhiera mejor a la lámina y hacer un proceso de coloración con toda la tranquilidad y mucho una vez ya cortados coloreados montamos y entregamos al patólogo siguiente la idea es poder entregar láminas homogéneas parejas y completas como ustedes pueden observar en la segunda imagen al comienzo la lámina A1 el primer nivel de abajo hacia arriba se puede observar que empieza un tejido incompleto con con muchos espacios y en la medida en que van avanzando los niveles se va viendo más complejo obviamente esto ya la interpretación la hace el médico patólogo y hace la valoración de ya lo que nos diga o hay un segundo estadio o el médico dermatólogo hace la reconstrucción y nosotros hacemos levantamiento de tejido estos estos controles o estos tejidos no los procesamos en parafina ya los descartamos levantamos y hacemos la limpieza del equipo siguiente estas imágenes las puse para que se pudiera hacer un comparativo sobre la localización del tejido sobre el tipo de tejido este es un tejido con bastante material adiposo y coloqué la lámina para que se pudiera observar que los tejidos si se pueden sacar completos homogéneos y supremamente en el concepto bonitos si se puede entonces podemos entregar material con calidad en los cortes histológicos se deben observar epidermis completas y las tinciones los bordes tenidos tal como lo hizo el doctor Miguel en el momento en que llegó con la pieza e hizo la delimitación de los material y pintó los bordes y los bordes los márgenes laterales ya lo siguiente ya es la interpretación microscópica muchas gracias vale muchas gracias Andrea muy amable muy representativo y ahorita lo vamos a ver mejor en el video entonces le damos la palabra al doctor Morales quien nos va a hablar de la interpretación microscópica doctor bueno muchas gracias Martín nuevamente buenas tardes para las personas que se hayan conectado posteriormente bueno pues vamos a presentar unos casos realmente lo quise hacer un poco práctico pues como para que vieran más o menos cuál es como la interpretación entre unos casos que incluso son de correlación del doctor Olmos de hace algunos años y que me parece pues bastante interesante eventualmente si nos queda tiempo los podemos revisar inicialmente pues quería como presentarles algunas láminas como para que vean más o menos cuál es el el objetivo del proceso bueno acá pues está más o menos lo que lo que comentaba Andrea realmente pues esto del MOS realmente es una técnica que es fundamental que la haga pues un equipo ¿sí? y que el equipo pues esté yo creo que presidido por un un profesional pues un dermatólogo especialista por lo menos en cirugía dermatológica o en dermatología oncológica debido a que a que pues realmente como decía Andrea el procesamiento y esto realmente es una correlación de lo que estamos viendo en el paciente la lesión de lo que se hace en el procedimiento quirúrgico y lo que vamos a encontrar en los cortes histológicos para poder tomar pues decisiones de ampliación o de que realmente pues se encuentra totalmente libre del tejido de tumor como bien apuntaban Miguel pues realmente la idea pues es ahorrar tejido y pues la indicación de los MOS está básicamente dada en áreas en donde realmente pues es muy importante ahorrar tejido y por lo tanto el éxito de la técnica es lograr valorar la totalidad de la superficie de corte de lo que se reseca en el paciente pues por lo que se le va a dar un mínimo margen y pues que desde luego que si sale positivo pues se le va a ampliar acá estamos viendo pues unas láminas de un caso justamente donde se ven los cortes aquí pues estamos viendo algunas hendiduras que son justamente las encotaduras como de perdón doctor Morales es que no nos está compartiendo pantalla entonces para poder observar lo que su versión nos interpreta vale vale doctor que pena aquí olvidé poner la pantalla un segundito no hay problema pues realmente no había empezado pero ya esta es la primera la primera imagen vamos a mirarla aquí voy a compartir esto a mi pantalla porque vamos a estar cambiando algunas cosas pensé que ya la ha pasado pero no listo aquí está entonces esta es mi primera mi primera imagen realmente entonces aquí estamos viendo lo que es el informe o sea pues lo que cada dermatólogo dermatólogo oncólogo o la persona el profesional que está haciendo el MOS pues tiene pues su forma de hacer el formato de cirugía este pues es el que utiliza el doctor Olmos entonces observamos acá pues la localización de la lesión la marcación que él hace pues para la orientación porque pues como su nombre lo indica es una correlación y es una cirugía micrográfica o sea que lo que estamos tratando es de correlacionar lo que estamos viendo en la histopatología con lo que lo que la lesión en el paciente y pues de esta manera ampliarlo entonces él pues usualmente hace algunos algunas marcaciones en los fragmentos para poder orientar la dependiendo de si hay una positividad hacia alguno de los bordes la resección de una manera más focalizada al área comprometida entonces aquí tenemos este caso por ejemplo de la punta nasal o del ala y donde realmente estamos observando pues que se hicieron estos fragmentos del caso y este por ejemplo es otro que está más bien hacia la vertiente es un poco más grande y pues aquí están justamente pues como las incisuras que permiten uno la relajación del tejido y dos pues permiten también la orientación del mismo entonces aquí estas corresponden a las escotaduras de colores que estamos observando acá vamos a mirar acá entonces si vamos a los cortes si si vamos a los cortes entonces pues vamos a tener un fragmento que voy a mirar a ver si carga esto porque ahora justo le puso esto doctor ¿en qué lo puedo apoyar? no tranquilo estamos acá déjame mirar un segundo realmente quise traerles como imágenes digitalizadas de algunas de las láminas como para mirarlas justamente de una manera más pues más más completa sobre todo en panorámica aquí por ejemplo podemos ver un corte pues de una de una de una restricción de 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 moss en donde observamos que el fragmento pues generalmente pues si cabe en la lámina pues vamos a ver la totalidad si logramos incluir el fragmento completo pues es ideal realmente en casos pequeños pues esto se puede hacer de esta manera en casos en casos un poco más grandes en donde el fragmento definitivamente no cabe pues la sección es una lámina completa acá entonces pues si definitivamente no nos cabe el fragmento pues nos tocaría fraccionarlo como como bien mostró el doctor el doctor Olmos entonces si nos acercamos realmente la el éxito de esta de esta técnica pues es justamente mirar y evaluar toda la profundidad de 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 corte entonces estamos viendo aquí a nivel del centro lo que es la la profundidad de de la resección y hacia la periferia en este caso en particular pues estamos viendo toda 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 la epidemia si ustedes pues de pronto recuerdan o o conocen pues como es el procesamiento convencional de las piezas quirúrgicas de resección de piel la inclusión pues realmente no se hace de esta manera sino que lo que se hacen son cortes de los bordes y estos se acuestan pues para mirar la epidermis de otra forma de hecho incluso algunas personas utilizan técnicas modificadas de MOSS que no son pues realmente el MOSS descrito por el doctor MOSS sino que básicamente pues son técnicas que se han ido adaptando en donde que lo que se hace pues son resecciones convencionales con cortes convencionales e inclusiones en congelación donde se reportan estos cortes pero realmente pues ya no es el corte en ángulo de 45 ni la evaluación completa del fragmento por ejemplo en este caso en un solo corte yo considero que entre menos entre menos se manipule la pieza pues obviamente el éxito de la cirugía va a ser mayor en cuanto a la a la a la tasa de curación entonces y aquí pues estamos viendo por ejemplo en este caso donde se hacen las las marcaciones para determinar en el caso de que salga un foco positivo hacia qué hacia qué sitio nos debemos dirigir para dar un segundo un segundo tiempo un segundo estado de la recepción y pues lo que hace pues el patólogo ya es evaluar realmente por eso es la importancia que la persona que monta el tejido es la persona que se orienta en el paciente la persona que ha hecho el procedimiento quirúrgico y la persona que pues conoce y que está haciendo entonces ya uno simplemente como patólogo lo que hace es retroalimentar la parte de los cortes de dónde se encuentra el tumor hacia qué localización y de hecho pues uno generalmente se sienta con el con el dermatólogo oncólogo o el dermatólogo cirujano que está haciendo el procedimiento a pues precisamente a correlacionar en qué parte se encuentra el compromiso y finalmente hacer pues una ampliación en el caso de que se requiera entonces aquí pues vemos un fragmento que lo podemos pasear completo y debemos encontrar como decía Andrea la superficie epidérmica completa si en alguna en alguna zona se pliega se fragmenta no se ve se abre como bien decía ella de pronto se abre no se ve completo el tejido pues definitivamente pues aquí puede haber un riesgo de que haya focos de tumor que puedan estar siendo subvalorados entonces pues ahí ya empieza a haber fallas en la técnica entonces definitivamente una buena técnica quirúrgica de inclusión y de procesamiento del tejido y obviamente pues finalmente el análisis es que realmente se logra el éxito de esta cirugía entonces aquí pues lo que hacemos siempre como les digo es evaluar la totalidad de la superficie epidérmica que correspondería a los bordes laterales y en el caso del centro la profundidad en este caso si nos detallamos acá en el centro también corresponde a un especímen de la nariz ya empezamos a observar algo del pericondrio del cartílago nasal pues que está localizado en la mayor profundidad de este fragmento entonces debemos pasearlo realmente debemos mirarlo evaluar si efectivamente tiene focos de inflamación cómo se encuentran los nervios que no exista ningún tipo de hallazgo que nos haga sospechar que eventualmente pueda haber lesión la otra cosa que si ustedes se dan cuenta acá pues es que ustedes ven que hay varios fragmentos y en los cortes que les mostré en las láminas previamente también veían que son varios fragmentos entonces es un mismo corte es un mismo fragmento perdón que se le hacen múltiples cortes con el fin básicamente de que se logre justamente exponer toda la superficie de corte y que se pueda evaluar toda la totalidad del fragmento de esta manera vamos a tener pues un reporte apropiado o adecuado del MOS si utilizamos otra técnica por ejemplo de parafina entonces en esta técnica generalmente el doctor Olmos precisamente mostró algunos casos de léntigo maligno realmente se puede hacer dos abordajes en el caso de la de la cirugía para léntigo maligno una de ellas después hacer un inmunomost que sería como hacer o utilizar el inmunostoquímica en tejido congelado para tratar de establecer la o evaluar los bordes de sección o la otra realmente es diferir este tipo de casos a una técnica de MOS lento o un MOS en parafina modificado en parafina en donde se hace el mismo procedimiento se trata de aplanar y de incluir muy bien las piezas pero se lleva a parafina entonces el paciente se deja abierto un tiempo o se le puede hacer también un MOS de delimitación un par de días dependiendo de la dinámica que tengamos en el laboratorio para evaluar finalmente los márgenes y dependiendo de esto ya darle el tratamiento definitivo al paciente en este caso por ejemplo es una parafina esta corresponde a la tumorectomía es el tramento donde está la lesión en el léntigo maligno esperamos primero que todo ratificar que se trata de un léntigo maligno y que no existe un componente invasivo en ninguna área acá si nos acercamos vamos a tener los criterios propios de un léntigo maligno en donde pues vamos a ver las células atípicas a nivel de la unión dermaepidérmica que corresponden a melanocitos acá atípicos dispuestos aquí la dificultad en este tipo de piezas de léntigo maligno solamente es esta inclusión tangencial que se logra en el MOS debido a que puede sobrevalorarse un poco la presencia de nidos entonces también hay que tener mucha precaución y no ir a exagerar un poco la positividad en bordes al principio cuando pues no tenía mucha experiencia al principio empezando pues a mirar este tipo de piezas definitivamente yo era muy pues agresivo en las conductas sin embargo precisamente en la discusión en el buen marcaje en el análisis muy acucioso de los pacientes y en el seguimiento pues me fui relajando un poco en ser tan estricto con los criterios del antigo maligno en las inclusiones en ángulo de 45 en donde la hiperplasia melanocítica puede verse un poco más preocupante de lo que realmente es y pues hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes tienen un fotodaño importante entonces aquí observamos justamente por ejemplo estas células que están acá que corresponden a melanocitos atípicos en algunas áreas hay ya algunos binucleados o pueden ser confluencia de los mismos e hiperpigmentación de los queratinocitos basales entonces esto pues ya cumple como tal los criterios del antigo maligno esta es la tumorectomía este es el centro de la lesión pues que lo utilizamos para valorar y comparar los márgenes que vamos a tener en los otros fragmentos entonces pues este corresponde pues al fragmento de la tumorectomía si vamos entonces aquí tengo el fragmento A no voy a presentar el fragmento B solamente monté el fragmento A y es para mostrarles justamente cómo se comporta en el tiempo o sea aquí vamos a observar los cortes precisamente por la importancia de hacer niveles seriados en este tipo de piezas porque miren cómo aquí en los primeros niveles no hay pues una epidermis totalmente completa y pues desde luego que si estamos evaluando o valorando un lentigo maligno lo que queremos valorar principalmente en este tipo de piezas va a ser la superficie entonces es fundamental tener tener como la 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 tener la posibilidad de evaluar la totalidad de la superficie entonces por esas razones que solamente los citotecnólogos deben procurar hacer varios niveles que logren garantizar pues el evaluar todo el borde entonces bien aquí como este pedazo se encuentra totalmente incompleto entonces hay que hacer más cortes si vamos a la última lámina de la recepción de ese nivel que es el fragmento A estamos en el fragmento A3 en este caso ya aquí logramos pues esa extensión completa de la epidermis miren realmente ya se ve toda la epidermis de lado a lado usualmente pues se marca se marca y se orienta entonces ya tenemos ahí forma de evaluar y decir que efectivamente se encuentra totalmente tranquilo que no tenemos un componente del lentigo maligno en el borde y pues va a garantizar pues que el paciente probablemente no recurra no recaiga pues en el tiempo le aparezca una lesión del lentigo maligno aquí no se ve atrofia no hay ningún tipo de alteraciones y pues nos permite ver mucho mejor pues la parafina definitivamente las técnicas o los cortes permanentes pues diferenciar y discernir entre un lentigo maligno y lo que podría ser una hiperplasia melanocítica latínica etcétera entonces definitivamente yo sí pues prefiero manejar en parafina los lentigos malignos y pues así lo hemos manejado a lo largo de los años con las personas o profesionales que he trabajado el MOS y por último pues quería pues que presentarles algunos casos justamente de que hemos tenido con el con el doctor Olmos entonces pues hay que tener en cuenta pues no no voy a presentar toda la la esto es una presentación bastante larga pero es como para mostrarles algunos algunos ejemplos ¿sí? entonces en donde ratifico nuevamente las las circunstancias de las cuales hay que tenerlo este era el paciente que él presentó que corresponde a una a un carcinoma anexial microquístico un carcinoma anexial microquístico del labio donde es bien donde es bien donde es bien importante el compromiso neural ¿sí? entonces si si nos damos cuenta en los primeros niveles hay fragmentos que no tienen compromiso pero si nos vamos a la profundidad tenemos inflamación importante en algunos cortes y esto esta inflamación anticipa la presencia en filetes neutrales de tumor ¿sí? entonces siempre que ustedes vean ese tipo de partes de inflamación ese tipo de cosas son muy sospechosas y la idea es que siempre se deben hacer cortes profundos seriados para valorar este tipo de focos en donde eventualmente podemos llegar a tener un compromiso este es un paciente que terminó haciéndosele cuatro tiempos cuatro tiempos de moz debido a que definitivamente pues el compromiso estaba allí miren estos filetes neurales son gruesos son grandes están en el músculo estriado y pues están rodeados aquí por focos tumorales y aquí hay un corte muy bonito también en donde se observa el filete y todo el tumor entonces hay algunos subtipos de carcinoma vasocelular trabecular o morfeforme o en este caso por ejemplo el carcinoma anexial microquístico que tienden mucho a tener esa neuroinvasión y pues que definitivamente si no se hace una técnica como el moz muy probablemente van a pasar desapercibidos y finalmente pues van a recurrir finalmente pues logramos el control de la enfermedad y pues creo que el doctor hoy nos presentó el resultado final del paciente que pues fue bastante óptimo de este caso por la dificultad diagnóstica creo que este caso incluso ha sido interpretado inicialmente como un carcinoma vasocelular entonces se le dejaron tinciones estudios permanentes entonces aquí tenemos una hematoxilina de la tinción permanente vemos el compromiso neural nuevamente pero ya en tinciones no en congelación sino en permanentes en donde observamos estas estructuras tubulares basaloides típicas del carcinoma anexial microquístico le hicimos pues la debida inmunohistroquímica la marcación con EMA miren la dispersión de la lesión tumoral y pues se hizo finalmente ese diagnóstico realmente pues la experiencia con las personas que he trabajado en MOST pues me llevan a pensar que hay tumores que no se van a resolver o a curar en los pacientes y no se hace este tipo de abordaje aquí por ejemplo este es otro caso muy interesante en donde tenemos esta estructura esta lesión realmente es una lesión tumoral en donde vemos cierta desmoflasia y condensación del estroma pero si ustedes se dan cuenta la panorámica es una lesión totalmente circunscrita si la acercamos tiene estructuras raquetoides y tubulares que eventualmente uno pues si no tiene mucha experiencia puede interpretarlas como tumor en alguna época hicimos con frecuencia una coloración de azul de toluidina a veces podemos hacer ginsa suave también y de esta manera podemos resaltar que el estroma no tiene esa musina propia del carcinoma vasocelular esta es una lesión que no resalta pero resulta que en otras áreas la lesión veíamos este tipo de compromiso que es un poco más flobulado pero igualmente es mucho más basófilo más reteñido y si lo hacemos un azul de toluidina de algunos pocos cuando ya crece si ustedes se dan cuenta miren aquí ya se vuelve muy voluminoso y si le hacemos el azul de toluidina nos va a ayudar mucho porque vamos a encontrar esta tensión rosada o lila muy interesante aquí están básicamente lo que estamos viendo acá es el compromiso carcinoma vasocelular entonces miren como en algunas áreas se ve esta tensión en el otro poco no lo veíamos y bueno pues a veces nos apoyamos en ese tipo de técnicas este ya es el segundo tiempo de la ampliación y esto pues terminó siendo un carcinoma vasocelular nodular y micronodular y trabecular en esas áreas donde tenía su de toluidina en cambio en otras áreas lo que encontramos en el instrumento inicial era un ciringoma incidental entonces también hay que tener en cuenta que podemos tener muchos simuladores en la cirugía que tenemos que tener en cuenta y bueno básicamente pues es como mostrar como les digo la experiencia que hemos podido ir reuniendo con el tiempo en este tipo de lesiones por acá también existe un fenómeno que es bien interesante que pues es la hiperplasia del manto folicular que generalmente lo que se hace es finalmente pues quería como mostrarles esto y es que es la aparición de una zona de células epiteliales indiferenciadas en secciones bidimensionales que se encuentran de lado y lado de la unidad infundíbulo folicular en la unión entre el ismo y el infundíbulo digamos que si viéramos eso tridimensionalmente estaríamos viendo como el folículo en el centro y como una faldita que rodea toda una falda con volado digamos eso es una proliferación de células basaloides que a veces se puede confundir muchas veces con carcinoma vasocelular sobre todo micronodular entonces también hay que tratar de identificarla saber conocerla y pues definitivamente tenerla en cuenta para algunas en algunas secciones definir que no se trata de un compromiso por carcinoma o tumor sino que se trata de este fenómeno que es reactivo que puede verse en etapas tempranas de la formación de las unidades folículos de base o como procesos reparativos especialmente secundarios a trauma entonces justamente estos pacientes que han sido llevados a biopsias procedimientos etcétera pueden llegar en algún momento a tener con frecuencia con alguna regularidad este tipo de proliferación y bueno pues básicamente eso era lo que tenía como para contarles muy importante pues entonces siempre en estos casos que presenté en esta casística que como le digo no pues como por cuestiones de tiempo no la iba a presentar del todo es importante siempre estar alerta para la invasión perineural y a los focos de inflamación inexplicable en los primeros niveles porque siempre debemos tomar secciones adicionales para evaluar si efectivamente se trata de una inflamación anticipatoria de tumor la hiperplasia de los mantos folliculares que puede ser un simulador y que puede dar dificultad a la interpretación en estos casos también va a solucionar muchas veces las secciones seriadas debido a que usualmente si fuera un tumor pues tendría que empezar a incrementarse su volumen y finalmente aparecer pues completo en cambio si se trata de la hiperplasia del manto se va a mantener circunscrita lobuladita pequeña y muchas veces pues va a desaparecer va a tener una tendencia a la desaparición en los cortes seriados y finalmente pues en algunos casos he dejado de utilizarla pero realmente pues puede ser útil sobre todo en pocos de inflamación la aplicación de azul de toluidina o de coloraciones monocromáticas porque en algunos casos tiñen el estroma y lo resaltan en el caso del vascarcinoma vasocelular muchas gracias no sé si tengan preguntas con mucho gusto perfecto doctor Morales muchísimas gracias Andrea estamos atentos a preguntas o inquietudes que nos puedan compartir las personas a través de Zoom y también estoy acá atento a través de YouTube de la FUX como tal entonces quiero hacerle pues una lectura de un comentario Andrea que hace exactamente Paz Antonuzzi de allá de Chile donde dice que además de la congelación pues no lo realiza con nitrógeno líquido en piel se congela en portaobjetos con la cara de corte hacia el vidrio el portaobjetos se pone entonces para darle la claridad sé que pudo haberle esa participación ok acá también lo hacemos lo que pasa es que es la forma en que nosotros lo manejamos como tal en el laboratorio pero tenemos situaciones en que si no tenemos el nitrógeno líquido manejamos la criobarra y la criobarra como tiene un enfriamiento rápido permite ese congelamiento de esa adherencia del tejido a la lámina sin que se dañe la epidermis y permite la inclusión perfecta o sea manejarla con solo frío se puede hacer también lo importante es hacer un buen aplanamiento que todos los márgenes queden al mismo nivel eso es básico eso es clave para hacer los cortes histológicos y la interpretación microscópica perfecto doctor Morales hace una pregunta una persona pues que ya va a egresar como sitios o tecnólogo con respecto a que otras tensiones histoquímicas se utilizan además de hematoxilina docina o azul de toluidina doctor no pues realmente lo que más se utiliza es hematoxilina docina o sea realmente con la tensión de hematoxilina docina y pues ya haber acumulado cierta experiencia la verdad es que es lo que utilizamos siempre se pueden hacer tensiones de monostroquímica en el caso por ejemplo de lesiones que quisieramos intentar un abordaje de melanoma en congelación entonces se podría realizar tensiones de monostroquímica pues para marcadores melanocíticos como SOX10 o como melana HMB45 con el fin de definir la presencia o no de nidos tumorales a nivel de la epidermis que definitivamente en tensión de congelación por su rendimiento de resolución en la imagen pues puede no pasarse por alto incluso pues en 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 los estudios permanentes de parafina que hacemos en modento también se podría llegar a aplicar pero no pero no es lo que de norma realizamos la mayoría de las veces no lo hacemos en otro escenario donde eventualmente pues lo manejamos otro otro tipo de de marcador sería el CD34 específicamente en los casos como los mostró el doctor Olmos de de resecciones de dermatopirosarcoma protuberas que se ha visto a lo largo de la de la literatura y de las características que han presentado de múltiples grupos que definitivamente pues tiene un muy buen rendimiento frente a todo el resto de abordajes para el manejo de este tipo de neoplasia que es bien agresiva localmente y tiende a recurrir entonces en esos casos que nos detenemos pocos de pronto de dificultad podríamos llegar a aplicar inmunostroquímica con CD34 teniendo en cuenta que eso también en el dermatopirosarcoma protuberas lo manejamos en parafina Vale doctor muchísimas gracias y esta última pregunta es para Andrea en caso de relajación de la epidermis esto es hecho por el dermatólogo o el técnico o el histotecnólogo Jerry buenas tardes ok se puede hacer lo podemos hacer ambos lo que pasa es que el protocolo que nosotros manejamos acá lo hace el dermatólogo si lo hace el histotecnólogo debe tener el entrenamiento si hay que tener el conocimiento porque lo digo en el sentido que conozco partes o conozco sitios en donde lo hace el histotecnólogo y desconoce como es la técnica entonces al hacer un corte de relajación y no hacer un buen aplanamiento se va a sesgar y por ende no va a tener éxito la técnica como tal se puede dar un falso negativo y pues nosotros estamos en pro del beneficio y de una tasa alta de curación para el paciente o sea es una de las ventajas y de los pros que tiene como tal la técnica de mos por tanto es preferible que lo haga el dermatólogo pero vuelvo y digo si el histotecnólogo tiene el entrenamiento tiene los conocimientos claros y esa ocasión es que si hay mató lo que se encarga de hacer cada relajación de las vidas Andrea entonces vamos a compartir el video si es tan amable para efectos de conectividad apagas cámara y con ello pues nos está explicando el mismo vale entonces bueno perfecto entonces arrancamos me confirman si espérate ya entonces arrancó ya lo observamos este video quiere presentarles o hacerles un resumen de lo que fue la charla de la cirugía micrográfica de mos espero lo disfrute chau chau ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Creo que ya con esto vamos finalizando. Espero que por favor nos atiendan con una encuesta con respecto a la actividad de hoy. Ya les estoy compartiendo acá por este medio para que por favor nos apoyen con la misma. Y William, por favor, nos regala unos 30 segundos de musiquita. Por favor, están amables. ¡Gracias! 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 Sí, algunas personas han tenido alguna dificultad con la encuesta. Acabo de enviar el link largo para que por favor lo puedan diligenciar. Sé que de pronto cuando uno acorta el link de los formularios, a veces genera inconvenientes. Muchas gracias, muy amable y disculpen el impase. Perfecto, entonces ya terminando esta actividad, Andrea, doctor Morales, ¿cuál es el mensaje final que le deja a todas las personas conectadas? Y la interpretación inicial que se le haya hecho a ese paciente lo determina el médico dermatólogo y el doctor Samuel en estos casos también no me puede dar la sugerencia de cuál es el nivel y el micras, pero digamos que en términos generales cortamos a, yo empiezo cortando epidermis a 3 micras y 5 vueltas y dependiendo del tipo de tejido voy aumentando el micraje. Y eso, y espero que les haya gustado realmente desenriquecedor hacer este tipo de charlas y compartir conocimiento con más colegas y compañeros y personal de la salud. Igualmente muchas gracias por la invitación, lo que decía Andrea, es importante tratar de definir. Generalmente pues esto no existe como una, una, pues una técnica totalmente estandarizada, sino que pues uno va viendo y dependiendo sobre todo también de las características del tejido, de donde la localización de temas, etcétera, pues para lograr, o sea, lo importante aquí es lograr justamente la evaluación y la valoración completa del margen de sección. Ese es el éxito de la cirugía micrográfica de Moss y en el caso de que haya una positividad, pues saber exactamente en dónde se debe ampliar y cómo hacerlo. Entonces, eso es como el objetivo y pues como les decía en mi intervención, creo yo, yo desde que empecé a hacer análisis de este tipo de piezas quirúrgicas, considero que definitivamente hay algunos tumores que no se lograría su control con cirugías convencionales ni con otro tipo de abordajes. Entonces, ojalá yo pudiera sugerirlo, digamos que en mis biopsias diagnósticas, pero pues eso obviamente no, no se puede. Pero realmente sí, sí es una técnica bastante útil, pues para lograr el objetivo que es aclarar un tumor con el menor defecto posible. Entonces, pues les agradecemos mucho la participación y pues atento pues para nuevas invitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias, Andrea. Héctor Trinidad, creo que tiene una pregunta hacia Andrea. Señor. Héctor, ¿ya tienes habilitado tu micrófono? Bueno. William, me le activó el micrófono a Héctor, por favor. Profe Martínez tiene derecho al micrófono, él puede hablar. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, creo que ahí tuvimos ello. El doctor Miguel Ángel Cornejo, por favor, me le habilita y con ello pues ya cerraríamos el evento. Muchas gracias, William. El doctor Miguel Ángel ya tiene permisos para hablar, el profe Martínez. Perfecto, pues muchísimas gracias por la conferencia, el nivel fue excelente. Los felicitamos y es impresionante la gran cantidad de tumores que existen. Yo tengo una pequeña duda, no sé si pudiera expresarla. Por favor, doctor. No sé si en la historia clínica que tengan sobre los pacientes se pudiera saber si todos ellos tuvieron una exposición muy fuerte hacia los rayos solares, una exposición excesiva, por así decirlo, o simplemente por su background genético sufrieron este tipo de cáncer que a veces sucede, ¿no? No sé si tuvieran información al respecto. Bueno, pues yo le puedo contestar esa pregunta. Pues el doctor Miguel se ha referido, pero realmente él era la persona más apropiada para hacerlo. Bueno, pero pues realmente sí, pues porque conoce a sus pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen tumores en piel tienen, o sea, hay que tener en cuenta que el cáncer siempre es una enfermedad que tiene múltiples factores desencadenando. Bueno, pues es claro, por supuesto, una susceptibilidad genética, pero definitivamente la susceptibilidad genética debe ir de otros factores paradores que generalmente son medioambientales y que en el caso principalmente de los tumores en piel, pues uno de ellos, de los más importantes, va a ser la radiación ultravioleta, o sea, la exposición solar. Entonces, definitivamente la mayoría de estos pacientes son pacientes mayores que pues han tenido una exposición solar importante, crónica, y pues esto los hace muy susceptibles a desarrollar este tipo de neoplasia. Adicionalmente, que siempre que uno tiene un paciente que ha tenido carciomas o cáncer de piel, pues el riesgo de que se vuelva a presentar otro tipo de tumor, pues va a ser muy alto, ¿sí? De hecho, incluso siempre existirá una discusión en el caso de la efectividad de la cirugía micrográfica de MOSS, de si realmente lo que hubo fue una recurrencia o recidiva tumoral en una lesión previamente tratada. Lo que sucede es que el paciente, pues como ya tiene una exposición, unos factores de riesgo muy importantes, desarrolló un tumor al lado o cerca al que fue inicialmente un lecho tumoral que fue totalmente manejado. Entonces, hay dificultades en discernir entre si esto sería un nuevo tumor o si es una recurrencia o recaída. Para eso, pues existen algunos criterios y definitivamente pues uno también mira o define finalmente si fue una recaída tumoral. Y pues en ese caso, la idea es que pues esto tiene de todas formas un índice de curación pues del 99%, pero siempre habrá un porcentaje mínimo de pacientes en donde por alguna razón puede haber recaída o recidiva. Y en esos casos, pues definitivamente, pues hay que de pronto revaluar de pronto la técnica. Como les decía, generalmente si hay un buen tema de manipulación, fragmentación, manejo de las piezas, haya pues más riesgo de que en algún momento se pase por algo algún fragmento y esto haga que pues se pase de pronto un poco o alguna cosa y finalmente termine el paciente en una recaída. Sí, 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 lo pregunté inclusive por situación propia porque yo he tenido varias veces problemas de queratosis actínica. Y este, y pues yo voy al dermatólogo una vez al año, me encuentro alguna pequeña lesión, me dan mi tratamiento y bueno, yo tiene 10 años que utilizo siempre sombrero. Siempre, a veces me vacilan que si me siento Indiana Jones y le digo no, me siento que puedo ser paciente de cáncer de piel y por eso uso mi sombrero. Bueno, pues este, en verdad, excelente presentación, los felicito y pues le quisiera pasar el micrófono al doctor Germán para que les dé también un comentario, si me permiten, por favor, Sote. Muchísimas gracias y desde México les mando un... Puta madre. Por favor, Germán, puedes habilitar el micrófono y los demás les pido el favor que lo deshabiliten. Un médico patólogo le pregunta a estos güeyes que son colombianos, que si los tipos de cánceres... Germán, por favor... Por favor, me le habilita a... De la asistencia de Moss. Es una cirugía un poco menos... William, por favor, me le habilita al doctor Germán Garrido. Gracias. Listo, al parecer ya... Obviamente ya... Me le habilita... Ya, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Y en donde son... Que tenemos por aquí... Ya, listo, muy amables. Este es un comentario de la parte técnica. En el laboratorio nos hemos dado cuenta para trabajar cortes en congelación y empezar con lo más sencillo. Por lo regular, yo no sé cómo lo hagan ustedes, a veces la norma o el proceso pide que sean portaobjetos nuevos y limpios. Por lo regular, nosotros trabajamos con los portaobjetos nuevos, limpios, pero los limpiamos y los metemos al menos 24 horas en alcohol ácido. De esta forma, el ácido clorhídrico del alcohol ácido microhorada la superficie del vidrio y esto evita en muchas de las ocasiones, incluso para inmunohistoquímicas de 48, 72 horas, que se nos despeguen los cortecitos hechos en congelación. Porque el vidrio ya está microhoradado con el ácido clorhídrico y no hay ninguna interferencia y eso nos ayuda mucho a no poner cualquier otra cosa, ¿no? Y nos ahorramos silanizados, polilelicina, etcétera. Y en ocasiones la gelatina nos va a interferir en algunos procesos de inmunohistoquímica. Entonces, bueno, eso en general. Y muchas felicidades porque quien no ha trabajado con congelación de esa forma no sabe lo que es lo bueno. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes por los comentarios. Vale, perfecto. Entonces, con ellos ya cerramos. Muchísimas gracias nuevamente tanto al doctor Samuel como a Andrea y al doctor Olmos que por temas ya de agenda no nos pudo seguir acompañando. Pero todos les mandamos un abrazo, un saludo a todos los colegas que nos han estado observando desde Estados Unidos hasta Argentina. Un saludo afectuoso, un abrazo. Que tengan una excelente noche.